Tu llamada está siendo transferida a la canción del ensayo Hola amor, sé que no quieres hablar conmigo, pero... ¿Qué dices si tú y yo volvemos a empezar de nuevo, de nuevo? Quiero sentir tu suavidad, revivamos buenos momentos ¿Qué dices si tú y yo volvemos a empezar de nuevo, de nuevo? Toma mi idea de conquistar, porque perderte no quiero Uno no sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Perdóname porque duele, llegar a casa y no verte Uno no sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Perdóname porque quiero, estar contigo por siempre No sabes cuanto lamento el daño que te causé Perdóname, lo siento, sé que me equivoqué El tiempo que sea necesario lo dedicaré Para recuperar tu amor y no me detendré Yo a ti te amo muñeca y no te pienso perder Porque mujer como tú no existe en dos neve Tú eres mi complemento y contigo me siento bien Te pido no te vayas por favor, escúchame Te dice si tú y yo volvemos a empezar de nuevo, de nuevo Quiero sentir tu suavidad, revivamos buenos momentos Te dice si tú y yo volvemos a empezar de nuevo, de nuevo Mami, déjate conquistar, porque perderte no quiero Uno no sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Perdóname porque duele, llegar a casa y no verte Uno no sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Perdóname porque quiero, estar contigo por siempre Porque te quiero, te amo, por eso y mucho más Porque lo que tú tienes no lo encuentro y nadie más Porque lo que tú vales no se puede calcular Por ser así como tú eres te haces extrañar Y solo tú, solo tú provocas eso en mí De solo un clip me tiene facilito ahí Tú tienes ese toque que me pone tan feliz No te apresures que no te dejaré ir Que dice si tú y yo volvemos a empezar de nuevo, de nuevo Mami, déjate conquistar, porque perderte no quiero Uno no sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Perdóname porque duele, llegar a casa y no verte Uno no sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Perdóname porque quiero, estar contigo por siempre Ritmo and Styling El de la letra que con Dan Kiam Javier el Nene Gangsta de Choms and One Desde Feeling Music Para ti muñequita Ya Están Noticias ¡Vamos!